Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo Tantas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde lo codijo tuya subida, tuyo a eso que oró bajo el volón Tantas horas de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita, la nieve del tiempo latía en mi ser Sentir que vos soplo la vida, que veinte años no hay nada Que te di la mirada y delante de la sombra te busca y te nombra vivir Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Tengo miedo de la noche Tengo poblada de recuerdos Tengo poblada de recuerdos Encadena mi soñar Pero el viajaro que huye Tardo o temprano detiene su onda De la noche Volver Con la fuente marchita La nieve del tiempo Placiaron y Sentir Que un sobro había Que de este año no hay nada Que se fríe la mirada Y que no te asombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Que lloro otra vez Que lloro otra vez Día marco Día marco Kondrén Este lugar Alcântara Por favor